Fueron recapturados y uno estaba siendo buscado, entendemos que esta tercera persona también ya ha sido recapturado a 45 minutos en una comunidad cercana a Villazón por la búsqueda que se realizó y se procedió a hacer por todos los efectivos policiales también junto con el Ministerio Público. En consecuencia, ya los tres han sido recapturados. Esta última persona estaba siendo investigada también por el delito de violación, estaba con detención preventiva. Uno de ellos ya contaba con sentencia por el delito de asesinato y bueno, estos son los antecedentes que tenemos en relación a este caso.